Vamos a recibir a la segunda solista de esta noche. Recibimos con un fuerte aplauso a Julia Clos Brito. Corografía de Acro Dance, dirigidos por la directora Jessica Contorín, con asistencia de Alma Godoy. Un fuerte aplauso para Julia. Un fuerte aplauso para Julia. Un fuerte aplauso para Julia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!